Yo soy el padre Jorge Cruz, soy de León, Guanajuato, verdad, he andado por algunas misiones y ahora estoy en Los Ángeles, hace cinco años. Realmente, ¿qué espero de la misión ahora que arranca como tal? Pues que crezca, ¿verdad? Es anunciar, yo creo, en el país más pluricultural de hoy, anunciar la palabra, ¿verdad? Para tanta gente que muchos no la han escuchado y otros indiferentes, pero es la perspectiva, ¿verdad? Para anunciarla en los Estados Unidos, no únicamente en Los Ángeles. Pues en cinco años iniciamos en la parroquia de Santa Marta, éramos tres padres y el reto pues es asomarse a una cultura que pensamos que es la nuestra en el pueblo latino, pero realmente es bien distinta, ¿verdad? Es una cultura que se está inculturando en los Estados Unidos y nosotros tratando de entender y meternos en ella. Pues realmente es un reto, andamos inquietos, estamos recomenzando prácticamente todos, ¿verdad? Estamos en tres parroquias y todo el mundo está comenzando, apenas en julio tomamos las parroquias y aparte nuestra casa, la sede en Los Ángeles, también con personal nuevo, ¿verdad? Las expectativas son muchas, es darnos a conocer, crecer, adaptarnos, principalmente dando testimonio con la vida. Yo pienso que para interesar a los muchachos y las muchachas, ¿verdad? No son palabras, es la vida, ¿verdad? Realmente vivir con alegría, con entrega, la consagración que tenemos a un nivel joven que toque el corazón y la vida de los muchachos y las muchachas para que se les antoje, ¿verdad? Más que palabras, es la misma vida. Pues mi familia, gracias a Dios, tenía una fe muy sencilla, gracias a mi abuela paterna, que era más mi abuela materna también, pero mucho más mi abuela por parte de mi papá, que nos fue inculcando a todos, desde sus hijos y nosotros también, sus nietos, esta fe. Desde la secundaria, ¿verdad? Comencé aquí en la Ciudad de México, después de terminar la primaria, yo todavía estaba comenzando, yo quería ser sacerdote, pero siempre pensé en ser sacerdote misionero, y especialmente en África. Fue en el 66, 1966, en noviembre del 66, ingresé al seminario aquí en la Ciudad de México. Pues, como les dije ya, siempre pensé en ser misionero, ¿verdad? Y en África, y eso fue toda la vida, en los misioneros de Guadalupe solo teníamos Kenia. Ya cuando estaba yo en el 89, por ahí, hice mi solicitud para ir a África, era esa misión. Se me dijo que estaba preparando otra, y bueno, pues me anoté por ahí. Y gracias a Dios, me tocó iniciar en Angola. Pues, la revista Almas, ¿verdad? Ahí, por ahí, desde ese tiempo, la recibía mi abuelita, y pues echando ojo por ahí, yo veía las cosas. Y además, el padre José Álvarez, en el 66 también, en ese año, él fue a la primaria donde yo estaba, que pertenecía a la catedral en León, y pues lo contacté y yo dije, yo quiero ser como ese, ¿verdad? Y durante el año nos estuvimos viendo, hice mi preseminario también, en el 66, por ahí, terminando el curso. Quizá haya sido en agosto, y como ya dije, en noviembre ingresé. Fueron 14 años, hay muchas anécdotas, ¿verdad? Y compartir una, yo pienso que el año más difícil, entre comillas, ¿verdad? Pero el más hermoso, es precisamente el año de espiritualidad y pastoral. Me tocó hacerlo en Izmiquilpan, en Hidalgo. Y la convivencia y la vivencia, porque vivimos ahí con la gente, no separados, sino con ellos, en cierto momento, unos cuatro meses, ¿verdad? Y la vivencia con ellos, como que me empujó, como que, o sea, yo quería anunciar, quería entender, incluso la lengua otomí, las historias y todo eso. Eso para mí, esto lo digo como anécdota, ¿verdad? Que me quedó jugando fútbol, ahí con los muchachos de ese lugar, el campo de piedra, ¿verdad? Y me dieron una patada que se me derramó el líquido de la rodilla y por no curarme, por no cuidarme, me fui a Angola y ahora, pues, se me calcificó, ¿verdad? Y cada que me arrodillo, me acuerdo del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo. Pues ha sido bonito. Primero estuve ocho años en Angola, salí en el 80, pude entrar en el 81 en enero y después mi superior general me pidió, después de ocho años, pasar a Roma. Y ahí estuve siete años, también un trabajo muy distinto, primero como estudiante, después como vicerector de uno de los colegios de propaganda FIDE, atendiendo a sacerdotes de las misiones, 200 sacerdotes, un trabajo precioso. Y después un año aquí en México, en el Seminario Mayor, y después me pidieron un servicio en Cuba, donde estuve 19 años, a raíz de la visita del Papa Juan Pablo II. Después, hace cinco años, que pasé a Los Ángeles. Ha sido un trabajo muy bonito. A veces me preguntan que dónde me gustó más. Pues no hay gusto para el misionero, ¿verdad? Todos los lugares son distintos y todos los lugares son bonitos. Simplemente hay que entregarse y la gente se le entrega uno. Uno ni se da cuenta, es como cuando uno comienza a estudiar alguna lengua en la escuela, le cuesta, le cuesta. Y cuando ya está en el lugar, con el día a día, se van, va saliendo todo así normal, ¿verdad? Cuando comenzamos a estudiar el portugués, esperando la visa todavía en Portugal, me acuerdo que el presidente de Portugal en ese tiempo tenía un problema en la lengua. El velo de la lengua estaba pegado y entonces era muy difícil entender. Y fue mi objetivo. El día que yo entienda al presidente, ya entendí portugués, ¿verdad? Y pues al mismo tiempo uno va haciendo la lucha y se va metiendo en la cultura, ¿verdad? Comiendo, no es folclor únicamente de vestirse como ahí, sino eso tiene que salirle a uno natural. Queriendo al pueblo, queriendo a la gente, eso se va adaptando. Ay, padrinos, pues gracias a ustedes, pues vamos caminando, ¿verdad? Nos tocó vivir ahí en Los Ángeles, donde hemos estado muy cercanos a través principalmente de las cartas durante este tiempo del COVID. Nos tocó estar de corazón a corazón. Ustedes saben cómo hemos caminado y lo que esperamos, pues es el empuje, ¿verdad? Somos misioneros al mismo tiempo, no estamos nosotros padres por un lado y ustedes por el otro. Vamos en la misma carreta y ustedes nos van empujando, ustedes nos van sosteniendo, ¿verdad? Y en todas las preocupaciones de nosotros son suyas. Y también el tirar la mano, el ayudar, el alentar mutuamente nosotros a ustedes y ustedes a nosotros, pues es mutuo. Y en el fondo, pues es el Espíritu del Señor, ¿verdad? Jesús misionero del Padre, enviado por Él para darnos vida. Y esa es precisamente, pues la esperanza de todos nosotros en nuestros padrinos, en ustedes y ojalá que ustedes en nosotros. No nos dejen estancarnos, empújenos, sugiéranos, díganos. Pues que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.